en pantalla, que tiene que ver con una usurpación en el barrio Villa del Parque. La información que nos ha aportado la propia policía y la Secretaría de Seguridad habla sobre un lote de la Sociedad de Fomento del barrio Villa del Parque, en la Artigoia Concagua. Allí entonces se dio cita el personal del comando de patrullas y se encontraron con un joven de 23, otro de 32, otro de 28 y otro de 16 que fueron sorprendidos en flagrancia intentando usurpar el lote de la Sociedad de Fomento y también en la requisa se procedió al secuestro de algunos elementos que ustedes ven en pantalla. Elementos que tienen que ver con también una infracción a la ley 23.737, la ley de drogas. Bueno, obviamente, como fueron sorprendidos en flagrancia, tomó intervención la justicia el doctor Noverasco de la UFIC número 10 del Departamento Judicial de Junio. Intento de usurpación allí en la sede del barrio Villa del Parque. ¡Gracias! ¡Gracias!